Voy de la tempestad El que calma el mal viento El que trae la paz Por eso es que mi vida Lo anhela más y más Y no puedo vivir Sin sentir la presencia El que dio su vida En la cruz del Calvario Y mi alma lo alaba Y me da la gloria Porque cuando lo haces Yo lo siento en mí Su nombre es Jesucristo El Todopoderoso Por eso con vos Haré su voluntad Mi alma tiene sed De sentir su presencia Aunque me llame loco Yo, yo seguiré diciendo Y no puedo vivir Sin sentir la presencia Del que dio su vida En la cruz del Calvario Y mi alma lo alaba Y me da la gloria Porque cuando lo haces Porque cuando lo haces Yo lo siento en mí Y no puedo vivir Sin sentir la presencia Sin sentir la presencia Del que dio su vida Del que dio su vida En la cruz del Calvario Y mi alma lo alaba Y me da la gloria Porque cuando lo haces Yo lo siento en mí ¡Has perdido un regalo! ¡Has perdido un regalo! ¡Gracias! ¡Has perdido! ¡Has perdido! Gracias por ver el video